Y tras una inspección al almacén de servicios de la Municipalidad del Tambo, nos dimos con la sorpresa de que maquinarias adquiridas en la primera gestión del burgo maestre Ángel Unchupaico se encuentran inservibles. Cuatro motofurgonetas en estado de chatarra y un vehículo compactador en desuso, este panorama fue el que se percibió a primera vista tras la inspección que se realizó al almacén de servicios públicos y limpieza de la Municipalidad del Tambo. Viendo también un camión compactador ya de la gestión del año 1999, que se ha dado de baja, entonces para hacer una recomendación al Ejecutivo, ahora que se incrementó los árbitros municipales, pues para poder adquirir y recomendar que a su reemplazo de ese camión compactador se pueda adquirir por lo menos un par de camiones compactadores más. A respecto al regidor, Freddy Meina mencionó que pedirá una investigación más exhaustiva sobre el uso que se le dio a estos vehículos, que según el concejal fueron adquiridos en la primera gestión del alcalde Ángel Unchupaico, por lo que mostró su extrañeza, que en tan poco tiempo estas motofurgonetas ya se encuentren inservibles. Aquí tenemos cuatro motofugonetas que al parecer se habrían dado de baja, pero la pregunta es, en su mismo momento no sé por qué no le habrían dado su mantenimiento, entonces estaríamos contando solo con cuatro motofugonetas. ¿Cuándo se adquirió estas motofugonetas? Esto me parece que se ha adquirido en la gestión pasada del mismo alcalde que está en la actualidad, entonces voy a pedir en la sesión de consejo que nos explica a los mecánicos de nuestro municipio por qué y el motivo de por qué se ha dado de baja los cuatro motofugonetas, o es que habrían cumplido su ciclo de vida. En otro momento, el jefe de limpieza pública del tambo, Ricardo Flores Veraún, mencionó que esta área necesita la incorporación de más trabajadores, debido al rápido crecimiento de la población en el distrito y a la incorporación de diferentes calles pavimentadas, que hacen por ahora un servicio deficiente en el tema de limpieza pública. Se ha ampliado el pavimento a un tramo de 68 kilómetros, entonces necesitamos más personal para cubrir en cuanto al barrido y limpieza de esas calles. Momento de ver a nuestros auspiciadores en este breve corte comercial, ya regresamos con más información local, no se muevan.